Yo lo que quiero es Bolivia, y por eso en La Paz estoy cansado de la confrontación, yo he ganado en La Paz, con un lema, la paz en paz, eso no quiere decir la paz de los cementerios, ni el silencio de los medios, yo hablo, tengo mis puntos de vista, soy el primero en a veces observar determinadas cosas, he ido a visitar a Janine Áñez, yo no me avergüenzo de mi pasado, pero tampoco puedo vivir en función del pasado, yo quiero que los bolivianos miremos hacia adelante, que nos demos la mano, que nos perdonen, ¿por qué tanto rencor? Y por eso resalto lo del presidente, que por primera vez no habla de golpe, así como me molesta cuando me trataron muy mal el 16 de julio, pero yo no salgo a atizar, simplemente digo, y la gente, el pueblo se da cuenta y dice, ¿por qué lo tratan así a Iván Arce? Y no es porque ser Iván Arce, sino que al final de cuentas es la autoridad, entonces en la tarde se corrigió ese hecho y el presidente me invitó, cosa que no pasaba en años, me invitó a su palco en Palacio, yo me estaba pasando y él mandó a su seguridad a decirme que suba el alcalde, Es decir, esta es la forma en que yo creo que hay que construir Bolivia, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también todos tenemos derecho a perdonarnos, porque aquí esa idea de que yo soy mejor que vos y que yo te voy a destruir a vos, esa es la que nos está destruyendo el país, yo tengo mis puntos de vista y por eso soy demócrata, porque respeto al otro y porque creo que entre todos podemos construir un país, ese es mi punto de vista y eso lo voy a mantener, lo que está mal, está mal. Gracias.